Y el Santiago Bernabéu también. Allí estamos este mediodía en nuestro estadio porque se ha ratificado el convenio de colaboración entre la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Lucía Eras. Un acuerdo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que se remonta nada más y nada menos que al año 2008. Por décima temporada consecutiva van a seguir desarrollando esa escuela sociodeportiva de fútbol en el Polideportivo Municipal, El Pradillo, la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, una escuela de la que ya se benefician cada temporada 90 alumnos y que dedican nada más y nada menos que entre el 50 y el 75% de sus plazas a niños en riesgo de exclusión o de desventaja social. Casi en las 10 temporadas que ya ha estado funcionando llega a los 800, entre 800 y 900 alumnos que ya se han beneficiado. Unas estadísticas que por supuesto van a seguir adelante porque gracias a la firma que se ha llevado a cabo hoy aquí en la Sala Real del Estadio Santiago Bernabéu seguirán desarrollando esa escuela sociodeportiva de fútbol. Un acto en el que hemos contado con la presencia de los representantes por parte de ambas entidades, por parte del Ayuntamiento de Pozuelo, la alcaldesa de la localidad, Susana Pérez Kisland, también muy bien acompañada por Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid. Y también hemos contado con la presencia de todo un madridista, leyenda del club del Real Madrid, exjugador y también embajador de la Fundación Real Madrid, Ricardo Gallego. Pozuelo es un municipio muy próximo a Madrid que tiene mucha influencia en la ciudad, en la capital. Y eso, que la Fundación esté apoyando a las escuelas sociodeportivas del municipio, de este municipio tan importante, pues es un hito más en nuestro proyecto de creación de escuelas de integración social, básicamente, en todos los ámbitos del mundo, todos los países, todas las ciudades que nos lo reclaman y nos piden ayuda. Estamos muy contentos con la Fundación, con el trabajo que hace, como apuesta, además, por seguir haciéndolo en Pozuelo y además, yo lo digo abiertamente, yo además soy madridista de corazón, con lo cual, pues cualquier cosa con el Real Madrid y con la Fundación, pues siempre es muy bienvenida. Estamos muy contentos.